Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El BIS, el Banco de Tracidad de Pagos, advierte que las criptomonedas son riesgosas para los países emergentes. Esto para nosotros es la teoría de la opinión contraria, que es exactamente lo contrario a lo que dice. Las criptomonedas son beneficiosas para los países emergentes. Así de claro. La cosa es que unas sí, otras no, otras más, otras menos. Dice el BIS vuelve a advertir a los países emergentes del uso de criptomonedas. ¿Por qué? Imaginaos que ya sale un mensaje de Bitcoin diciendo advertimos sobre el uso de las monedas fiat. No se me hubiera ocurrido. A ver, es que el decir que algo es malo te da feo. Ese es malo. Coño, o sea, no me digas que ese es malo. Dime por qué tú eres mejor que ese. Ese no sé, pero yo soy así, 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 así y es beneficioso para ti, ¿vale? Yo no puedo entender, pero ¿por qué dices que ese es malo? ¿Y tú qué me aportas? Porque el Banco Internacional de Pagos tampoco es que haya hecho gran cosa por el resto. Al contrario, yo creo que les ha hundido más. Dice el BIS acusa que las criptomonedas se están vendiendo como una alternativa al sistema financiero. O sí, efectivamente, lo son. Lo son, absolutamente. Aconsejó a las autoridades no clasificar un automático como peligroso a los activos digitales, ya que la tecnología ha sido clave para impulsar la mejora de los servicios financieros. O sea, cal y arena. Dices, hombre, las criptomonedas son balas, pero la tecnología no. ¿Cómo se come eso? A ver, es que esta tecnología es buena, pero este uso de esta tecnología no es bueno. Joder, pues si todo el desarrollo ha venido por el uso de esa tecnología en Bitcoin, en Ethereum y demás. No, no me estás, me estás dejando ahí un poco de como de cal y arena. O sea, quieres decir que es malo, pero tampoco tienes muchos argumentos para decir que es malo. Dice, su último análisis advirtió, advirtió su último análisis que el mercado de criptomonedas es muy inestable y plantea riesgos y preocupaciones para las economías emergentes y su estabilidad financiera. A ver, los mercados se mueven para arriba y para abajo. Siempre son riesgosos. Para eso son mercados. Si fueran certezas, no serían mercados. El reporte, Financial Stability Risk for Crypto Asking in Emerging Market Economies, el BPI acusa a las criptomonedas de tener un atractivo ilusorio. O sea, son como la tía de discoteca que está buenorra a la una de la mañana. Dices, pues, es que tienes una novia en casa y tú ya salgas a la discoteca de puta madre. Dices, yo sé que la de casa es súper buena, pero que esta me pone... Claro, porque a lo mejor lo que tú quieres es un poco de mambo. Dices, yo llevo con el sistema tradicional muchísimos años y tampoco es que progrese. ¿Quiero algo más? Parece una solución rápida. Se dijo preocupada de que cripto se venda en países emergentes como una alternativa al sistema financiero. Hombre, a ver, es que en Venezuela, en Argentina, en Nigeria, en muchos sitios, es que cualquier cosa alternativa al sistema gubernamental es que se lo van a comprar. Porque es que no me extraña. Vamos. Dice, las criptomonedas se amplifican los problemas de inflación. Yo creo que no. Dice, las criptomonedas se han promocionado como sustituto de criptomonedas, de monedas nacionales en países en vía de desarrollo. Por ejemplo, el salvador, aunque no lo dice. O con problemas de inflación que, lejos de ayudar, amplifican los riesgos financieros. Esto es un poco distinto. Porque al final, te dices, el salvador adopta bitcoin. Joder, bitcoin es una moneda muy fuerte comparado... Es una moneda fuerte comparado con el dólar y muy fuerte comparado con el resto. Con lo cual, si la gente adopta bitcoin como moneda de reserva, es que el resto es una mierda. O, en serio, es que el resto es una puta mierda. Con lo cual, puede crear inflación, ¿no? Lo que crea es que la moneda débil se queda desplazada. Nadie le interesa. ¿En qué te interesa ahorrar? ¿En Balboas salvadoreños? No sé si son de El Salvador, creo. O la moneda de El Salvador. Pues no. Dice, joder, me interesa ahorrar en bitcoin. Las criptomonedas requieren de una evaluación de los países en desarrollo. Bueno, sí. Pero, ¿y qué? O sea, al final, ¿evalúas bitcoin? ¿Y qué? Me gusta, no me gusta. Es como evaluar, yo que sé, el Everest. ¿El Everest me gusta o no me gusta? Bueno, es que da igual. Es que te guste o no te guste. Está ahí y no se va a ir. Es malo. Y la coca es mala. Y que no se va a ir. Que está ahí. Es mala, es buena, regular. Da igual. Es que no se va. O sea, es que el dolor de espalda. Es que no se va. Lo que tienes que hacer es hacer algo. O sea, o mitigarlo, o operarlo, o absorberlo, o no sé qué, pero algo tienes que hacer. Deben de ser evaluadas desde un punto de vista de riesgo y perspectiva regulatoria como los demás activos. Esto es más apremiante si los inversores minoristas adoptan más ampliamente los criptoactivos y si los vinculan con el aumento del sistema financiero tradicional. ¿Vale? Que es decir que analices cada criptomoneda como si fuera un activo más. Razonable. Pero a lo mejor el análisis no te gusta. Dices, oye, es que yo prefiero Bitcoin o Ethereum. Y dices, no, la criptomoneda número 4527, que es un proyecto de no sé qué. Pues a lo mejor es una castaña. Y desaparece. Pero es que el 80% de las monedas normales son una mierda. Vamos. El peso argentino, entre 400 dólares, 400 pesos, un dólar. Cuando hace 15 años era un peso, un dólar prácticamente. Mucha gente invirtió en deuda argentina y se ha arruinado. Es que... Es que si te lo tengo que jugar 7 años con Bitcoin y Ethereum, si me lo tengo que jugar algo, me lo juego a tenerlo todo Bitcoin y Ethereum. Porque es que no me fío del resto de monedas, ni del resto de criptos. O sea, al final el canal se resume en, en caso de duda, Bitcoin y Ethereum y olvídate del resto. La animadversión del BPI por las criptomonedas es añeja. Sus posturas anti-Bitcoin se reconocen en todo el mundo. El primer trimestre presumido de que la exposición de los bancos a las criptomonedas registró un descenso. Sí, claro. Porque el primer trimestre del año 2022, pues fue un año malísimo de caída de precios. Con lo cual es lógico que haya una caída en términos monetarios. Es que todos estos argumentos son muy peregrinos. El organismo internacional criticó meses atrás que otras de las razones que argumentan la baja adopción de criptos están vinculadas con el mercado bajista y el colapso de FTX. Claro, sí. Lógicamente. Si colapsan el exchange y tienes un mercado de caídas de precios, digamos que hay menos sentimiento positivo. Si el mercado baja y colapsan los exchange, pues lógicamente hay menos predisposiciones. Como se me dice, en la playa, si bajan la temperatura y, por otro lado, hace mal tiempo, pues los chiringuitos de playa no van a tener. Claro, lógico. Pero luego ya volverá otra vez a subir y ¿qué pasa? Comprarás en los máximos del mercado alcista y venderás en los mínimos del mercado bajista. Pues esa es la forma de arruinarse de toda la vida. Claro, la exposición de los bancos de criptomonedas a las criptomonedas pasó del 61 al 15. Pues de 21 al 22. Claro, 21 estaba arriba, 22 estaba abajo. Y volverá a subir en el 23 y en el 24. El BPI exhortó a los gobiernos de los países emergentes a tomar medidas para abordar los riesgos, los cuales van desde prohibiciones, contención y regulación. Aconsejó a las autoridades, en cualquier caso, no clasificar en automático como peligrosa los activos digitales, ya que la tecnología es su clave para impulsar la mejora de los servicios financieros. Si bien las actividades relacionadas con las criptomonedas no han cumplido sus objetivos declarados hasta la fecha, como que no han cumplido sus objetivos, han cumplido de sobra, la tecnología todavía se puede aplicar de veces más constructivas, creando un marco regulatorio para canalizar la innovación en direcciones socialmente útiles, seguirá siendo un desafío en el futuro. Esto es una de cal y otra de arena, no saben cómo encajarlo, porque al final tienen que meter las CBDCs, claro. Aquí está. Dices, la tecnología es buena, por eso vamos a hacer la tokenización y las CBDCs, pero no compres Bitcoin ni Ethereum, que son malos. Comprar nuestra moneda. O sea, al final es como las drogas son malas, pero nuestra droga es mejor. O sea, es una sensación un poco rara. O sea, es decir, es que la coca que yo vendo es cojonuda, comparada con la de las competencias que es malísima, perdona. O sea, es que no me fío de ti, ¿vale? Entonces, que de tu tokenización y de tu CBDC. La tokenización y la CBDC tendrán un gran papel, ¿vale? Y nos podremos llevar, ¿vale? Y nos podremos llevar todo eso al mercado, entre comillas, nuevo. Pero es que tú eres el peligroso, ¿vale? El BPI y los esfuerzos anteriores de tokenización sufrieron una obstaculización por la falta de acceso al dinero metido por el Banco Central. Se enterraría con una CBDC. Ellos van a coger la tecnología, van a tokenizar y van a hacer la CBDC, pero van a hacer una CBDC controlada. Joder, y la gente no es gilipollas. Es que somos gilipollas, que no. Que la gente no es gilipollas. O sea, la gente tiene clarísimo que le van a putear con la CBDC. Es que... Y con Bitcoin y Ethereum, poco más o poco menos, dices, a ver, me pueden hackear el ordenador y quitarme los... El agua, la de quitarme los Bitcoin. Sí, pero no me pueden bloquear la pasta. Es que a la gente que le han bloqueado la pasta una vez, ya no se la bloquean dos veces, porque ya sabe lo que es. Entonces, el BIS, el Banco Internacional de Pagos, se está ahí nadando entre dos aguas y lo tiene muy jodidito. En fin. Un abrazo y hasta siempre. Y desde luego, cada vez que abra, sube el pan. Un abrazo. Gracias.